La 1 y 36 minutos del mediodía y como cada martes, señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga, para ponernos un poquillo mejor. María Zúnico, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Ya se te ve en la cara pletórica, contenta, feliz. Eso es porque hace una temperatura y un solecito muy bueno. ¿Qué día es más bueno? ¿Qué día para estar en la calle? Estos son los días los que hay que disfrutar, ¿verdad? Que el calor no te agobia, que el frío sienta bien, ¿verdad? Qué bueno, son los días de lujo, de lujo puro. Es para no tener que trabajar hoy, vamos. No, no, que no falte nunca el trabajo. Hombre, ya. Es pesar de todo. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de todas las, como venimos hablando, de buenos propósitos para Año Nuevo. Yo voy preparando a la gente con tiempo para que... Pronto empiezas tú. Claro, porque es que las decisiones hay que tomarlas, hay que madurarlas bien. Con tiempo, claro, claro. Entonces, oye, que tampoco, que el fin de año es el mes que viene, mal contado, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de dejar de fumar, que es otro de los propósitos típicos. Ya hemos hablado de hacer ejercicio, de comer mejor y ahora dejar de fumar. Y todo eso entra también dentro del mundo de la psicología, ¿no? De las personas para estar mejor por fuera y por dentro. Claro, pero a ver... Todo va unido. Tenga en cuenta que el psicólogo de nuestra especialidad es la conducta. O sea, entonces cualquier cosa que implique conducta o cambio de conducta es nuestro campo. ¿Vale? Entonces, obviamente que sí, que el tema de enfermedades que pueda tener un fumador o a las que se pueda llegar a enfrentar, eso lo ve un médico. Pero nosotros, en tanto en cuanto como especialistas en conducta, somos el mejor apoyo que puede tener un fumador cuando decide dejar de serlo. Bueno, ¿cuáles son los primeros problemas que ve un fumador cuando se va a quitar de fumar? Ay, voy a empezar a engordar, me voy a poner nervioso, ¿no? A ver, ¿cuántas cosas? Pues eso, lo de engordar... ¿Cómo voy a dejar cigarritos después de comer? O del cafelito, o de no sé cuánto, o de la copa por la noche, ¿no? Hoy, ¿cuántas cosas, cuántos problemas le ponemos, verdad? Sí, pero esas son trampas que te tiende tu cerebro, a las que te intentas aferrar como para intentar convencerte de que no dejes de fumar, ¿no? O de que, bueno, si me fumo un cigarrito mientras que me estoy tomando una copita no pasa nada, ¿vale? Entonces, fumar es un hábito, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, yo en vacaciones desayuno muchísimo mejor de lo que desayuno. Es cambiar un hábito. ¿Por qué, María, una cosa tan insignificante como una hoja de una planta picada, metida dentro de un papel fino blanco, nos puede crear tanta y tanta y tanta adicción hasta el colmo de no poderla abandonar y de costarnos tanto trabajo abandonar, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo actúa la psiqui en ese proceso? Eso, porque mira que es difícil, ¿eh? Mira que hay gente intentando y habiéndolo intentado muchísimas veces y que todavía han continuado fumando con lo malísimo que es eso para la salud, ¿no? Exacto. A ver, tú ten en cuenta que los fumadores son de los drogadictos que más se drogan. ¿Entendido cómo? Un fumador se mete al día entre 200 y 300 dosis de droga caladas, ¿vale? En todos los contextos, como todavía es socialmente aceptable, en un montón de contextos. Entonces, se está creando un hábito, se está aprendiendo a recurrir a la nicotina. O sea, tú le preguntas a un fumador y un fumador fuma cuando está tranquilo y cuando está nervioso, que son dos estados totalmente opuestos. Por lo tanto, si es algo que te tranquiliza, no puede ser algo que te excite, ¿vale? Porque normalmente lo que suelen decir es eso, ¿no? No, no, no. Uno nada más, que es que me relaja, ¿eh? Me siento más tranquilo, pero... Claro. Eso, hay una prueba muy sencilla para los fumadores cuando dicen que les ayuda a relajarse. Que se tomen la tasa cardíaca, las pulsaciones, después de fumarse un cigarro, a ver si han subido o han bajado. No tranquiliza, sube la tasa cardíaca, ¿vale? Entonces, está sobreaprendido ese hábito en los fumadores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romperlo. Hay que empezar por romper sobre todo, intentar cambiar la asociación que hay entre determinadas situaciones o determinadas personas o determinados lugares con el tabaco. ¿Vale? Entonces, es cambiar unos hábitos por otros. Una de las cosas que se le recomienda a la gente cuando está en un programa de deshabituación es que, por ejemplo, se pasa unos cuantos días sin tomar café. Es otra cosa a los que somos adictos, ¿no? No, no, porque suele ser muy fuerte la asociación entre el café y el tabaco en el fumador. Ah, claro, para que no fume. Claro, lo que quiere es romper todas las asociaciones que esa persona tiene con el tabaco. Por ejemplo, también se le dice que después de comer y después de cenar que no se sienta en el sofá, que haga otra cosa, ¿sabes? Yo normalmente lo que recomiendo son conductas incompatibles con el acto de fumar. ¿Esto qué significa? A ver. Esto significa cualquier cosa que esté relacionada con el agua. Si tú estás en contacto con agua, no puedes fumar, ¿vale? Por ejemplo, lavar los platos, beber agua también, ducharse, ¿vale? Este tipo de cosas son para cuando la persona que ya ha dejado de fumar y está pasando esos primeros días en los que realmente la retirada de la droga le está haciendo pasarlo mal, está tenso y tal. En esos momentos en los que el cerebro empieza a mandarle mensajes de por un cigarrito no pasa nada. O sea, cortar y empezar eso con conductas incompatibles como pueda ser ducharse o ponerse a fregar los platos. Cualquier cosa que implique tener las manos mojadas es un buen plan siempre. Claro, no puede coger cigarras. Parece una tontería, pero da resultado. Pero con respecto al resto de situaciones, pues a lo mejor esa persona que se está quitando de fumar tiene que dejar de irse de copas durante una temporadita o tomarse una e irse. No es que tenga que volver una zeta, ¿no? Pero que sí tiene que tener muy controladas las situaciones, antes de dejar de fumar del todo, tener muy controladas las situaciones que tiene asociadas con el tabaco para poder cambiarlas. Y para ser conscientes de que si te aventuras a eso, recién haber dejado de fumar, pues es bastante posible que quieras fumarte un cigarro. Tengo aquí unos cuantos datos que dicen que un tercio, se dice pronto, pero un tercio de la población española fuman diariamente todavía. Son los hombres en conjunto los que más lo hacen. Sin embargo, las mujeres entre 14 y 24 años fuman más que los varones de su edad. Se suele probar el tabaco en torno a los 13 años. Manda narizada. Qué pronto, qué pronto. Y llama también la atención que en la población de entre 14 y 18 años fume uno de cada cinco jóvenes. Fíjate cómo tendrá los pulmones ese chico, esa chica, cuando ya sea un adulto, ¿eh? Qué miedo. Y sobre todo porque nadie les dice que están jugando a la ruleta rusa por probar el tabaco. O sea, estás bastante arriesgado, ¿vale? Porque es que como está socialmente aceptado el hecho del tabaco, de hecho se vende en la calle, está grabado por impuestos, no es ilegal tener tabaco. Nadie le dice a ese chaval o a esa chavala que está haciendo el tontito con los amigos, porque es lo que se hace a esas edades, que se está fumando un cigarrito. Nadie le dice, oye, que es que estás comprándote una adicción, ¿eh? Pero bueno, a mí me parecen unos datos que se me ponen los vellos de punta, me da penita. ¿Sabes? Sobre todo porque yo creo que a la mayor parte de los fumadores tú les preguntas que si pudieran volver atrás, si probarían ese cigarro y te dicen que no. Que ni de lejos. Pero nadie escarmienta por cabeza ajena, como se suele decir, ¿no? Siempre se tienen que equivocar por ellos mismos y ya es tarde, porque ya el mal lo lleva adentro, ¿no? Bueno, pero para eso están los profesionales de las ciencias de la salud, para en el momento en el que esa persona quiera romper ese círculo, pues ayudarle a que sea lo menos doloroso y lo menos traumático posible. Si se pudiera hacer ver, antes de coger el primero, ¿verdad? Toda la repercusión que va a tener en el futuro y que no son leyendas urbanas, sino realidades en esa persona, ¿no? Sea hombre o mujer, ¿no? Chicos, chicas. Ya, pero a mí hay una cosa que está muy clara, que con el miedo no se motiva a la gente a que cambie conductas. El miedo no, es la realidad de lo que te va a ocurrir, ¿no? Ya, ya, pero normalmente cuando ese tipo de informaciones se le da a los jóvenes, en plan de, vas a tener, ¿sabes? Sobre todo eso... Vas a tener, no, esto provoca esto. Claro, claro, pero que hay que buscarse la manera de presentar esos mismos... Esa misma información hay que buscarse la manera de presentarla. O sea, por ejemplo, ayer me fijé en un paquete de tabaco de una marca determinada que ponía, si dejas de fumar, vas a reducir tu riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Es decir, te está diciendo, fumar provoca enfermedades coronarias, pero no te está diciendo eso, no te está metiendo miedo. Te está dando una alternativa positiva, en plan de, oye, si dejas de fumar, vas a reducir tu riesgo de tener determinadas enfermedades. Entonces, pues, con los jóvenes hay que intentar plantear las cosas de manera que no sea asustable. Sobre todo porque, claro, como son jóvenes y se ponen el mundo por montera y tienen que probarlo todo, porque aparte, evolutivamente, es lo que les toca, pues hay que intentar presentarles las cosas de manera que encima no los enfademos más de la cuenta y que nos vayan a hacer el máximo caso posible. Y los grandes beneficios de esa persona que ya ha fumado y ha dejado de fumar, a ver, ¿cuáles son esos grandes beneficios? A ver, para empezar, aumenta la expectativa de vida, es decir, vamos a vivir más años, ¿vale? Los riesgos de enfermedades cardíacas, de enfermedades de la circulación, de accidentes cerebrovasculares van a disminuir. Riesgos de cáncer, sobre todo de pulmón, de la boca y tal, disminuyen muchísimo, ¿vale? La asfixia, ¿no? Exactamente. El cansancio, ¿no? El cansancio, la asfixia. Cuántas personas que fuman van al lado de nosotros, hablando con nosotros y se escuchan respirando. ¿Verdad? Porque, claro, es toda la nicotina que tiene acumulada que no le deja respirar, ¿no? Como se debe. Claro. Todas las enfermedades obstructivas crónicas que tienen una correlación con el tabaquismo brutal, ¿sabes? Las EPOC, que se llaman, ¿no? Pequeños problemitas de salud, como pueden ser catarros, ¿vale? Los fumadores normalmente siempre que se levantan tosen y estornudan más y tosen más, ¿vale? Esto sobre todo para las chicas, ¿vale? Más como estímulo, ¿no? En plan de mejora la piel y se está como más lozana, más mona, ¿no? Oye, que parece una tontería, pero si eso sirve para que una persona, para motivarla un poco más a que deje de fumar, pues oye, mira, como si te tengo que hablar de que tus uñas van a dejar de estar amarillas. Claro. O los dientes que se van poniendo también más oscuros, ¿no? Con la nicotina, ¿no? O el olor, siempre oliendo a tabaco, el pelo, la piel, la ropa, ¿no? El pelo, la ropa, la casa. Qué feo. Y también una cosa importante, que en cuanto se deja ya tienes ganas de disfrutar de deporte porque no te cansan, ¿no? Eso es muy importante. Claro, eso, además, y este tipo de cosas, por eso te digo, así es como hay que presentarle las cosas a la gente, diciéndole las cosas buenas que le van a pasar. O sea, si tú le dices, si sigues fumando te vas a morir, la gente no va a dejar de fumar. Hay que decirle esto. Sí, porque dices, de algo hay que morir, ¿verdad? Lo primero que dices. Sí, total, si me puedes pillar un coche, ¿sabes? Otra cosa, perdona, otra cosa importante de muchas personas que han fumado es cómo se recupera porque mientras que se fuma no se tiene gusto cuando comes, ¿verdad? Ni olfato, ¿verdad? Lo confundes todo, ¿verdad? Se termina perdiendo y eso es otra cosa con la que se puede motivar, sobre todo a determinados sectores de la población, más ibaritas y tal. En plan, oye, es que vas a disfrutar mucho más cuando te vayas a tomarte un buen vino o a tomarte lo que sea, vas a percibirlo todo mejor, ¿sabes? Pero estos son truquitos que hay que utilizar dependiendo de la persona que tengas delante, por supuesto, ¿sabes? Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a empezar ya con las cosas difíciles, ¿no? Para dejar de fumar, lo primero que hay que hacer es tenerlo muy claro, ¿vale? Esto es como si tú tienes que subir una montaña y vengo yo y te cuento de, oye, que te vas a subir a una montaña, que te vas a tener que no veas tú el trabajo que a mí me costó y todo esto. Entonces, tú tienes que tenerlo tú muy claro y tener, ya empiezo yo con las listas y con las tablitas, si es que los psicólogos somos muy pesados para estas cosas, ¿vale? Hacer una lista de los beneficios que tiene dejar de fumar, las ventajas que vas a tener. Entonces, pueden ser todos estos que acabamos de decir y pueden ser los tuyos personales, tipo, mi mujer va a dejar de perseguirme porque ya le he quemado dos alfombras. Mil cosas, ¿sabes? Pero que sean tuyos, que sea tu lista. Y esta lista yo la plastificaría y la llevaría en la cartera, ¿vale? Para que en los momentos de debilidad, cuando ya hayas dejado de fumar, poder recurrir a ella y tenerlo muy claro. Entonces, ya hacemos la lista y a esa persona ya lo que hay que hacer es enseñarle habilidades para que se enfrente lo mejor posible a los cambios que va a tener. Después de esto, dejar de fumar, que parece súper fácil. Bueno, no, realmente dejar de fumar es fácil. Cada vez que se apaga un cigarro se deja de fumar. ¿Vale? Entonces, dejar de fumar. Para lo que se suelen utilizar, como he dicho antes, el tabaquismo es un hábito aprendido. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es romper todos los estímulos que están antes de que tú te fumes el cigarro. Por ejemplo, tabaco, fuera de la vista. Ceniceros, fuera. La ropa, las cortinas y todo lo que puedas, a lavarlo para que no huela. Tener a mano zumos o cosas así, para evitar ponernos como zoyo, tener las cosas con la mínima cantidad de azúcar o light o lo que sea. Yo normalmente lo que recomiendo es agua, ¿eh? O sea, es contener un poquito el agua en la boca y luego tragártela ya ayuda. Hacernos planes de escape para los momentos en los que antes fumábamos, como he dicho antes, esto tipo, después de comer o después de cenar, ¿vale? Tener plan de escape. Comunicárselo al resto de la gente, ¿vale? Para que no te ofrezcan. Para que no te ofrezcan. Para que te entiendas si un día tú estás enfadado. Porque es que ten en cuenta que el no fumador ya se está peleando consigo mismo. O sea, aunque vaya a trabajar, aunque lo haga todo, pero está constantemente de lucha. Entonces, decírselo a los demás para que eso, para que no ofrezcan y para que den un poquito de apoyo. Y sobre todo, ejercicio físico. Qué pesas hoy, ¿verdad? No, no, pero es que es importantísimo. Solo se sabe cuando se empieza a practicarlo. Los primeros días cuesta un poquito, pero ya después te sientes como nuevo, ¿eh? Como nueva. Claro, y aparte de eso, como tienes subidones de endorfinas por el ejercicio, pues te vas a estar menos agobiado por el hecho de haber dejado de fumar, ¿vale? Entonces, hay que intentar cambiar nuestro entorno. Esto es como prepararnos para un niño que va a nacer, ¿vale? Hay que tomarse las cosas en positivo y con ilusión. Entonces, cambiar nuestro entorno para que nuestra vida, como no fumadores, sea lo mejor y lo más bonita posible. Y hacer esos cambios con ilusión, no en plan de, jolín, ahora tengo que tirar todos los ceniceros, ahora tengo que lavar toda la ropa. Lo primero que tiene que tirar son todos los paquetes de tabaco, ¿eh? Eso es lo primero. Eso es lo primero de los primeros, claro que sí. Sí, sí, tipo el de reserva del coche, ¿sabes? Pues no. A ver, el saber que esto, la persona que vaya a dejar de fumar lo que tiene que saber es que esto es un proceso largo y que muchas veces los fumadores no son conscientes de que, lo mismo que cuando un alcohólico deja de ser alcohólico, todo el mundo sabe que esa persona no puede volver a beber. Pues un fumador no puede volver a fumar, porque los no fumadores no fuman. Ni un día es un día, ni nada de nada, es para toda la vida. Exacto. Entonces, eso a la gente le crea muchísima ansiedad, pero realmente si es una decisión tomada, premeditada, que además la haces por ti mismo y por la gente que te rodea y a la que quieres, esto facilita las cosas. Que te vas a tener que enfrentar a situaciones en las que te apetezca fumarte un cigarro, sí, pero para eso has estado trabajando o debes haber estado trabajando antes de dejar de fumar. Yo me he traído aquí este libro que es conocidísimo de Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. ¿Sabes? Porque como alternativa terapéutica, aparte del trabajo que yo puedo hacer con la gente, este libro para toda la parte de pensamientos del fumador viene muy bien para la parte de... Repite el título y la editorial, María. Bueno, esto, lo que pasa es que yo me imagino que no será ni la misma editorial porque esto es de 2004, el libro este. El libro se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. De Alan Carr, que es de Spasa Práctico en la editorial, pero vamos, esto seguramente en las bibliotecas lo haya, ¿eh? Y entonces para toda la parte esta de los pensamientos negativos que pueda tener el llano fumador, viene muy bien. Dice, esto es fácil de comprender todo lo que estamos hablando. Si pensamos que cualquier fumador se administra diariamente en torno a 300 dosis de nicotina y suele hacerlo durante 20, 30 o 40 años. ¡Qué escalofría! No, no, claro, haz cuentas. 300 dosis diarias, ¿eh? Durante 40 años. Pero es que yo no conozco a ningún drogadicto que se administre tantas dosis. O sea, no existen. Es una droga que, lo que decíamos antes, del aprendizaje, que es que está tan sobreaprendido en los fumadores. Porque es que se fuma por todo. Se fuma... Cuando te levantas y antes de acostarte, antes de comer y después de comer, mientras que estás cocinando, se fuma con todo. Sí, siempre. Entonces, todo eso lo estás aprendiendo. O sea, te la estás ahora aprendiendo. Hasta cuando te acuestas, ¿no? Tienes el cigarrillo en la mano mientras que estás a lo mejor leyendo un libro. Se nos fue el tiempo, María. El tabaquismo ha sido hoy. La próxima semana le sorprenderemos o lo decimos. No, voy a ver si no cabreo demasiado a la gente. Voy a hablar, como el día 25 es el día contra la violencia de género, voy a hablar de micromachismos. Muy bien. ¿Vale? Pues venga, te esperamos el próximo martes. Y ustedes estén atentos porque vamos a hablar de ese tema tan, tan importante. Mañana les espero. Será las 11 en punto de la mañana. Hasta entonces.